jajaja ya se fue, le hiciste que se salga de la parte jajajaja que se salio por mi culpa ahora? si, si, si viste, tu le mataste con la machista y se salio pero si solo, solo le pegue una de sus motivos solo se la puse el que tiene ultima batalla le puse la carga de la no tenia forma de salvarse al del escudo le hice de un gloscope mierda, mierda, viene por el... mierda, mierda, viene por el... uuuh, uuh quita sucia uuuh uuuh ay no que humillación como es posible este suceso jajaja jajaja ay es como pe... nada Uy, buenisima, no se que me salgo con eso Fui yo Buenisima Le faltó un bigote a ese flick Buenisima Para tú, para tú Señor flick Fui 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 Buenisima Más Digo Fui 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 Buenisimo Feliz win win marker ¿Eso es la terapia? Creo, ah no me dio un poco UF! Ah, me quedé sin balas Dejen sin balas, no! No me quedé sin balas No me quedé sin balas No me quedé sin balas Ya lo limpie ¡Such! Llegué tarde en la fiesta Aquí te vas a creer todo Ya no has venido el tope Ahí Apunta bien Mostra bien, apunta bien Te la puse Te la puse Ay no, mierda Nah Cuarto el vaquerito Ay Apunta bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Quieres disparé? ¿Quieres? Mira, aquí me quedé Mierde El final enemigo en el mundo caliente нужно Dejajajajajajajajajajajajod ¡Quita negro! ¡Buenísimo! ¡Vamos a pegar al propio ataque! ¡Mi salto! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Rascate eso! ¡Jaja! ¡Uy! ¡Buené ese! ¡Junta bien! ¡No! ¡Pico millo! ¡Oh! ¡Ah, carajo! ¿A dónde ibas, crack? ¿A dónde ibas, crack? ¿A dónde ibas, crack? ¡Quita, sucio! ¡Woohoo! ¡Sale, sucio! ¡Buenísimo! 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 ¡Ahí está tu barrica! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Llevo cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Uy! ¡Mira dónde disparas! ¡Cinco! ¡Uy! ¡Se mantiene un huevo! ¡Uy! ¡Estas! ¡Llevo cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Estas campeando! ¡Sangre por sal! ¡Ya estás campeando! ¡Estás ahí campeando! ¡Uy te echemos, te echemos, te echemos! ¡No me puse! ¡Ah! ¡No me puse! ¡No me puse! ¡Casi se le da el corazón! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué haces con ese escudo? ¡Toma! ¡Ay, se murió! Me descone entre todos La muerte posita ¡Ey! ¡Ey! ¡Coge el aire! ¡Toma! ¡El del escudo! Y le ejecute al del escudo El de la última batalla ¡Ay! ¡Pensé que los habían matado! ¡Ay! Me quedé sin balas ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Casi no tengo munición! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Recarga, recarga, recarga ¡Vamos! ¡Pensé que los enfrentamos! ¡Vamos! ¡En el área! ¡200 a 2! ¡Qué hijo de puta! en el área Coge, 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 coge. Uy, put... Puta madre, que se me mató. Me ha pesado las armas de aquí. Buen trabajo. Una buena patea. Una buena patea de culo. Oh, tranquilo. Oh, batuta. Tranquilo. Qué elo. Toma tu dulce. Toma tu dulce, uy. Dale, bueno. Ahí está. Uy, uy, uy. Coges a la cabeza. Uy, jeje. Bien, por fin. Ay, perdóname. Esas recompensas. Muy bien. Eterno. Digo. Ya rugí después. En el primer lugar, por fin. La muerte. La muerte. Gracias.